Saludos, ¿cómo están todos? Nosotros somos sus amigos Villa5 y les vamos a cantar El Muchacho Alegre. Y dice así, claro que sí. Soy el Muchacho Alegre Y me amanezco cantando con mi botella de vino Y mi baraja Júbalo Si quieres saber quién soy Pregúntenselo a tu mío Yo soy Muchacho Alegre El Cielo Pao Eres Cielo Eres como la sandía Que el mundo del mundo pueda Si quieres que otro te goce Pírenle a Dios que me muera Pregúntale 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 a Dios que me muera